Acá en Santa Fe hacemos las cosas distintas, porque lo hacemos pensando en la gente. Todo lo que dijimos que íbamos a hacer, lo hicimos. Sacamos las máquinas a las calles y llegaron las obras que parecían imposibles. Hicimos miles y miles de kilómetros de rutas y accesos. Tres acueductos fundamentales que antes no estaban. Terminamos calles y desagües como nunca antes en la historia. Inauguramos tres hospitales en tan solo un año. Y nunca dejamos solos a los barrios. Mejoramos muchos de ellos con los nuevos centros de salud, las famosas LEDS, las plazas, los playones deportivos y los miles de nuevos hogares a lo largo y a lo ancho de toda la provincia. Somos lo que hacemos. Por eso seguimos empujando los cambios y las transformaciones en la provincia de Santa Fe.